Bien, regresamos a 21 Noticias. Este viernes 25 de noviembre estamos hablando de un tema muy especial y es que las mujeres en el mundo y en especial en México tienen que luchar contra muchos factores para poder tener calidad de vida en un sentido amplio. La violencia es uno de ellos porque afecta la salud, la libertad, la seguridad y el desarrollo, no solo de las mujeres, sino también de la sociedad y de las naciones enteras. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar del tema y presentamos a Patricia Cruz, quien es abogada e integrante de la Asamblea Ciudadana de Mujeres de la Ciudad de México, hablando precisamente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Estamos contentos de recibirte y hablar de este tema que nos atañe a todos, no solamente a las mujeres. Claro, claro que sí. Pues mira, el problema de la agresión hacia la mujer, de la discriminación, de todo lo que tiene que ver hacia la mujer, no es de solo un problema de una sociedad, ¿no? Desde todo tipo de sociedades, de todas las clases, más bien, ¿no? Que no quería tocarlo en ese tema, como manejarlo por clase. ¿Por qué? Porque va desde la mujer que es agredida a todos los niveles. A veces pensamos que es por ignorancia, ¿no? Que a la mujer se le ataca por ser ignorante, el hombre ataca por ser ignorante, ¿no? En cuestiones de estudios, no es eso. O sea, hay de todo tipo de hombre que ataca a la mujer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? El problema es que cuando el hombre ataca a una mujer es porque el hombre tiene una enfermedad. Es una enfermedad, es un problema desde la niñez que el hombre, pues es una cadena. Te lo voy a platicar así, ¿no? Para que me digas. Es una cadena que desde niño él vio que su padre, que su abuelo agredía a su abuela, que él, sobre todo el padre en la familia, ¿no? A veces el hombre, te lo voy a tocar generalizando, que no es siempre el hombre, ¿no? O sea, no es exclusividad del hombre que el hombre ataca a la mujer. A veces el hombre ataca a la mujer y no se pone a pensar en la familia, ¿no? Cuando en un hogar hay violencia, por ejemplo, intrafamiliar, ¿qué pasa? Pasa que está el niño, el bebé, el abuelo, el abuelo, están todos y escuchan la violencia, ¿no? Y afecta. ¿Cómo afecta? Pues afecta, nos afecta a todos, ¿eh? Nos afecta en la economía, nos afecta en el gobierno, nos afecta en la salud. ¿Por qué? Porque es una cadenita que al ratito ellos pues ya tienen problemas psicológicos, ya tienen problemas de todo género. Entonces, eso no se pone a pensar el hombre que cuando ataca a la mujer está atacando a toda la familia, ¿no? En general, ¿no? Hay muchísimos tipos de violencia, pero la más básica es esa. ¿Qué tipo de violencia entre la mujer hay? Hay violencias desde el trabajo, desde que llegas a pedir un trabajo y pues te piden a cambio otro tipo de favores, ¿no? Y eso se ve así, pues, aunque lo queramos ocultar, ya no se puede. Ahorita se está hablando de un 70% en las mujeres que sufren violencia todos los días. O sea, es bastante y no solo es a nivel internacional. Estamos hablando ya de algún caso, un foco rojo que se está tocando, que ya la verdad nosotros debemos de poner atención en lo que está pasando. Y es que se estima que alrededor de un 35% de las mujeres en todo el mundo, no solamente en México, el 35% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia durante toda su vida. Y hay muchos factores. Puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, entre otros factores, sobre todo ahorita que comentaba acerca, bueno, de los hombres, de la agresión en la familia. Sin embargo, bueno, pues, también esto se puede dar a nivel, como dices, laboral, ¿no?, en las calles, etcétera. ¿Y cómo se ataca? ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se combate? Pues, mira, principalmente se puede combatir al hombre. Sí, siempre el hombre debe de tomar terapia, ¿no? Sobre todo nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas asociaciones, muchos, por ejemplo, en mi caso que yo pertenezco a una asociación de mujeres que está en las 16 delegaciones, que es la Asamblea de Mujeres de la Ciudad de México y que, pues, son… no te podría decir la cantidad de mujeres porque a diario se van uniendo muchísimas mujeres, no solo a nivel Ciudad de México, sino a nivel, pues, todo, ¿no?, o sea, a nivel nacional y se puede decir que hasta internacional porque, pues, hay algunas mujeres que están metidas de España, de Los Ángeles. ¿En dónde? ¿En este grupo? Pues, se han unido, fíjate, por medio de las redes sociales. Yo, de hecho, en algunas las he entrevistado desde Marbella, desde España y más en entrevistas telefónicas para, pues, estar al pendiente de lo que se está viviendo, ¿no? ¿Y cómo es que apoyan? Ellas apoyan por medio de las redes sociales y se está viendo cómo ellas pudieran venir a apoyar, este, pues, para… sobre todo para apoyarlas, que ellas tengan un trabajo, pues, ya sea con algún producto de alguna empresa o algo así. Este, es… es algo que se está como extendiendo por lo mismo que ya se ve tanta violencia y que la mujer ya no sabe cómo salir adelante. Entonces, pues, esa es la manera que podemos atacar, como apoyándolas, sobre todo como… Pues, apoyándolas psicológicamente, apoyándolas, este… sobre todo, pues, dándole asesoría legalmente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se toca… se tiene que… Muchas personas dicen, no, pues, es que yo voy a denunciar. No, no, no solo es denunciar, ¿eh? Denunciar es algo muy ligero, denunciar no se le da seguimiento, es poner una demanda, demanda en materia civil o una querella en materia penal, que eso es lo que sí se le da seguimiento y sí se… se… pues, se lleva ya a… a… pues, algo ya más serio, ¿no? Porque, por ejemplo, una… una… una denuncia, una denuncia nada más es… puedes poner la denuncia y no se le da seguimiento. Ok. Entonces, si tú pones una querella, tienes que contar con un abogado. Si no tienes un abogado de confianza, lo que puedes hacer es… Ahora sí que, este, el gobierno, la fiscalía… Te apoya. Tiene la obligación de darte un abogado, este… un abogado de oficio. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hay que concientizarnos y, sobre todo, acercarnos a grupos, a grupos de apoyo. Continuamos.